Es una diferencia entre arrepentirse y convertirse. Arrepentirse es todo aquello que hace que nuestra conciencia se sienta mal. Eso es arrepentirse. Es una... arrepentirse es haber hecho algo y no estar de acuerdo con lo que hizo. O sea, reflexiona en la manera de que no está de acuerdo con él. Pero eso no es conversión. La conversión pasa después que se arrepiente, después que analizó la situación, entonces la persona se convierte. Convierte o no, o queda en la misma. Hay gente que se arrepiente pero continúa en la misma. O sea, no hubo un cambio, no hubo una decisión. Uno de los grandes problemas que yo veo en la iglesia es que la gente normalmente quiere que Dios la convierta, quiere que Dios la arrepienta. Pero la verdad es que la Biblia dice bien claro, arrepentidos y convertidos. O sea, arrepiéntanse de ustedes y conviértanse en ustedes. Hay un esfuerzo que uno tiene que hacer. El esfuerzo es primero revisar lo que uno está haciendo. Y lo segundo es hacer una acción, reflexionar. Lamentación de Jeremia dice, examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. O sea, hay que examinar y después volver. Primero hay que ver dónde estamos mal y después volver. ¿En qué estás mal? Reflexiona. ¿Qué estás haciendo de malo? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios en tu vida? ¿O qué es lo que no le agrada a Dios en mi vida? Entonces uno tiene que reflexionar. Y cuando uno reflexiona, entonces recién hace una conversión. La conversión se hace solamente cuando uno reflexiona. Arrepentidos y convertidos. Yo le vendí aquí a Darío Salazar.